¡Eres un honor, es un honor, es un honor! Preside este evento, inauguración de la modernización de la carretera La Pera Cuautla. El presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Licenciado Andrés Manuel López Obrador. El pueblo está conmigo, conmigo, amigo. Lo acompañan el gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo. El encargado de despacho de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara. El subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Juan Pablo de Botón Falcón. El director general del Banco Nacional de Obras y Servicios, Jorge Mendoza Sánchez. El procurador agrario, Luis Hernández Palacios Mirón. La directora general de Caminos y Puentes Federales, Elsa Julita Beites Arevalo. El secretario de Movilidad y Transportes del Estado de Morelos, Víctor Mercado Salgado. El presidente municipal de Tepoztlán, David de Mesa Barragán. Asimismo, damos la bienvenida a los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Por favor, sean tan amables de ocupar sus lugares. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo. Muy buenos días, señor presidente. Saludo con gusto a las autoridades federales, estatales, municipales, civiles y militares aquí presentes. Le damos la cordial bienvenida al Estado de Anfitrión del Mundo. Por favor, una vez más agradecemos su cercanía con el pueblo morelense y sus necesidades. Esta fecha marca un antes y un después para Morelos. Agradecemos el rescate de esta obra por mucho pospuso. Esta carretera impulsará el crecimiento y desarrollo de la región. El beneficio será la materia turística, productiva, comercio, seguridad, salud y vialidad. Su diseño da prioridad a la seguridad vial. Señor presidente, le agradecemos el interés que ha tenido desde el inicio de su gestión por la reactivación de esta obra que está a punto de concluir. En el proyecto de transformación que usted encabeza, la unión de esfuerzos y trabajo en equipo son fundamentales para alcanzar las metas trazadas. Señor presidente, refrendamos nuestro compromiso y solidaridad por sumar a la consolidación de la transformación del país que todos buscamos. El alcanzar esta obra es muestra de lo que es mucho que logramos trabajando en equipo. En Morelos estamos comprometidos con honrar los principios que nos permiten consolidar el México de igualdad. Por este camino circula el progreso del desarrollo y crecimiento de nuestro Estado. Esto será una realidad gracias al apoyo que usted brinda. Bienvenido señor presidente y otra vez muchísimas gracias a usted y a todo su equipo de trabajo por abrirnos las puertas ahí en la presidencia. Muchísimas gracias señor presidente y sea usted bienvenido a Morelos. ¡Solicitamos la palabra al encargado de despacho de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Núñez, Jorge Núñez Lara. Buenos días señor presidente. Con su permiso. Saludo afectuoso al gobernador del Estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, al licenciado Juan Pablo de Botón, subsecretario de Egresos, al maestro Jorge Mendoza, director de Banobras, a la maestra Elsa Julita Veites, directora general de Caminos y Puentes, al doctor Luis Hernández Palacio Mirón, procurador, Víctor Hernández Mercado, secretario de Movilidad del Estado de Morelos, y al señor David Mesa, presidente municipal de Tepoztlán. Es un honor estar con ustedes en este importante día, ya que se concluye una obra que inició desde hace más de 10 años. Se trata de la modernización de la autopista 160 directo La Pera-Cuautla. Las obras iniciaron en 2011, pero fueron suspendidas en diferentes ocasiones, y fue hasta febrero de 2021 que usted, señor presidente, le instruyó a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, concluirla este año. Este proyecto se ha concretado gracias a la dedicación, el esfuerzo de la propia Subsecretaría de Infraestructura, de la Dirección General de Carreteras y del Centro Morelos, del Gobierno del Estado de Morelos, del Banco Nacional de Obras, de Caminos y Puentes Federales, de la Procuraduría Agraria, de las empresas constructoras, pero muy en especial de los habitantes del municipio de Tepoztlán y de sus pueblos, barrios y colonias, que tengan la certeza que de las distintas medidas de mitigación ambiental y los compromisos sociales serán atendidos y concluidos. Con la entrada en operación de la autopista 160D La Pera-Cuautla, se comunicará de forma más eficiente la parte norte del Estado de Morelos, desde la ciudad de Cuernavaca y hasta Cuautla. Este importante proyecto consistió en la ampliación de dos a cuatro carriles en 27.2 kilómetros, así como la construcción de siete kilómetros de calles laterales, tres entronques a desnivel y tres casetas de peaje. Esta autopista permitirá reducir en poco más de 30 minutos el traslado entre la Ciudad de México, de Poztlán y Cuautla, mejorando la conectividad en la región. Asimismo, esta modernización contempla la construcción de pasos de fauna para promover la conservación y desarrollo del ecosistema en las zonas protegidas, una rampa de emergencia para la contención de vehículos que sufren pérdida de frenos, aportando mayor seguridad a los usuarios que transiten por esta autopista. Es importante mencionar que con esta obra se generaron más de 10.000 empleos directos y más de 41 indirectos, beneficiando a poco más de 900.000 habitantes. El monto total de inversión para culminar la obra asciende a los 4.396 millones de pesos, la cual fue financiada a través del Fondo Nacional de Infraestructura, quien es el concesionario. Esta autopista será operada por Capufe y brindará servicio a un tránsito diario promedio anual a 13.300 vehículos. Cabe mencionar que a lo largo de la obra se utilizaron 310.000 metros cúbicos de pavimento y 3.8 millones de metros cúbicos de terracerías, además de sumar un total de 30 millones de horas de trabajo con empleos directos generados. Quisiera destacar, señor Presidente, que se tuvieron múltiples reuniones y recorridos con los habitantes de Tepoztlán, por mencionar al pueblo de Santiago, Tepetlapa, barrio de San Sebastián y las colonias del Tesoro, La Navidad, Santa Cecilia, La Presa, Taxomulco, Chisco y Bocanegra, para entender sus necesidades y preocupaciones y nos dimos a la tarea de realizar las obras para una adecuada convivencia entre la autopista y la zona urbana de Tepoztlán. Tengan la certeza de que seguiremos trabajando en la conclusión de estas obras. Muchas gracias, señor Presidente, por darle la oportunidad a la Secretaría de Infraestructura de cumplir con esta obra. Señor Presidente, misión cumplida. Muchas gracias. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Tepoztlán, nos da mucho gusto estar de nuevo con ustedes en este pueblo místico, lleno de naturaleza, de belleza, de cultura, este paraíso de nuestro país, este lugar tan bello, tan místico. Y agradecerles primero a todas, a todos ustedes, los habitantes de Tepoztlán, de sus comunidades, de sus colonias, de sus barrios, porque gracias a ustedes se pudo terminar esta obra. Ya conocen ustedes la historia, se inició la ampliación de esta carretera y hubieron protestas, incluso demandas, amparos y se fue llegando poco a poco a un acuerdo. Se dialogó, como aquí lo mencionó el compañero Jorge Nuño, con todos los habitantes de Tepoztlán, se hicieron acuerdos con las comunidades y esto permitió, mediante el diálogo, llegar a acuerdos y concluir esta obra. Como también lo señaló Jorge Nuño, vamos a cumplir con todos los compromisos. Yo soy aval de esos acuerdos para que se cumplan, porque todavía me falta para concluir mi mandato pues como dos años, 23 meses, de modo que nos vamos a seguir encontrando y yo siempre estoy recorriendo los pueblos y voy a estar pendiente para que se cumplan todos los compromisos. Y decirles también de que vamos a seguir apoyando con todos los programas de bienestar. Se puede tener una obra moderna con una inversión de más de cuatro mil millones de pesos, pero se tiene que atender también a la gente. por eso va a seguir apoyándose a los adultos mayores de Tepoztlán con su pensión. Vamos incluso a incrementarla para enero, ya va a ser 25 por ciento más y en enero del 24 otro incremento del 25 por ciento para que cuando terminemos ya todos los adultos mayores del país tengan un ingreso que les permita vivir con un poco de holgura en el último tramo de su existencia. también van a continuar las becas para estudiantes de familias pobres, el apoyo a personas con discapacidad, la atención a los jóvenes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y vamos a seguir apoyando el mantenimiento de las escuelas, entregando de manera directa el presupuesto para el mantenimiento de las escuelas a las sociedades de madres, de padres, de familia y es un compromiso también el que se mejore sustancialmente el servicio médico, el sistema de salud pública en nuestro país. Antes de que termine mi mandato vamos a tener, reitero, un sistema de seguridad pública, de salud, de los mejores del mundo, universal. ¿Esto qué significa para todos? Y de manera gratuita ya empezamos porque era el plan desde el inicio del gobierno, la pandemia nos frenó, tuvimos que dedicarnos a enfrentar esta tremenda pandemia pandemia y ahora que ya han bajado los contagios, ya está desapareciendo afortunadamente este mal, ahora ya estamos ocupados de tiempo completo en todo el sector salud para mejorar las unidades médicas rurales, los centros de salud, los hospitales con equipos, con medicamentos suficientes, con médicos generales, con especialistas. Ya empezamos con tres estados que están prácticamente al cien, que son Nayarit, Colima y Tlaxcala. Próximo fin de semana voy a ir a Baja California Sur, a Sonora, a Sinaloa, también a dejar tres más al cien por ciento. Y así vamos a ir avanzando hasta que a mediados del año próximo tengamos ya un sistema de salud de primera. No ha sido fácil porque entre otras malas herencias que nos dejaron está el hecho de que no se invirtió lo suficiente en la formación de médicos y de especialistas. ¿Se acuerdan ustedes que se rechazaba a los que querían ingresar a las universidades con la mentira de que no pasaban el examen de admisión cuando eso no era cierto? No es que no pasaran el examen de admisión, es que no había presupuesto en las universidades públicas y no había cupo y esto nos lleva ahora a que México no tiene los médicos que requiere. Tenemos un déficit de médicos generales y sobre todo de especialistas pero ya estamos atendiendo este problema, estamos contratando médicos del extranjero especialistas para que tengamos todos los centros de salud con médicos, hospitales con médicos y no sólo de lunes a viernes sino todos los días de la semana. Entonces, vamos a seguir avanzando con este propósito de transformar a nuestro país. Vamos bien, enfrentamos la pandemia, ahora por la guerra de Rusia con Ucrania, se desató otra crisis económica, sobre todo de inflación en el mundo, de carestía y estamos nosotros enfrentando esta crisis, también tomamos la decisión oportuna desde que llegamos de aumentar el salario mínimo como nunca se había hecho y esto nos permite que ahora que hay esta inflación de 8.7% anual, nosotros ya en el tiempo que llevamos hemos aumentado el salario mínimo en 62% en términos reales y esto permite que no afecte tanto la inflación, de todas formas vamos a seguir combatiendo la carestía que nos ha funcionado, el que también con mucha anticipación desde el 19 empezamos a rehabilitar las refinerías que nos dejaron porque las estaban dejando que se convirtieran en chatarra y la política durante 40 años fue vender petróleo crudo y comprar gasolinas, es como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja, desde hacía 40 años no se construía una nueva refinería en nuestro país, entonces que iniciamos un cambio, ya no vender materia prima, sino procesar nuestro petróleo en México, darle valor agregado, producir las gasolinas, el diésel para ya no comprar estos combustibles en el extranjero. Decían que estábamos equivocados, había quienes planteaban que ya no se iba a necesitar el petróleo, que ya todo iba a ser eléctrico, que ya era el momento o la era de los carros eléctricos. Nosotros decíamos eso también, que ya no se utilicen los combustibles fósiles porque no son renovables, pero son procesos que llevan tiempo. Entonces, nosotros calculamos bien y lo que hicimos fue invertir en las seis refinerías que nos dejaron, rehabilitarlas para que se produzca más. Empezamos a tiempo a construir una nueva refinería que si la hubiésemos comenzado hace un año ni la terminamos ni hubiésemos podido financiarla porque se fueron los costos a las nubes. Entonces, como empezamos en el 19, pues ya la terminamos, ya la estamos integrando, ya va a entrar a pruebas y ya va a empezar a generar, va a procesar 340 mil barriles diarios de petróleo. Y también cuando estaba hace relativamente poco, hace dos años, la moda de que todo iba a ser eléctrico, se equivocaron los expertos, incluso las empresas y empezaron a vender refinerías y habían en venta hace dos años como 10 refinerías en Texas y nosotros decidimos comprar una y estaban a precios muy bajos, compramos una en 600 millones de dólares. Viene la crisis, viene el aumento, en los precios de los combustibles y ya se pagó esa refinería que compramos en Texas. Más que no se puede saberlo todo, porque era como para comprar unas cinco y sólo compramos una, pero ya con esto que tenemos de refinación ya el año próximo vamos a ser completamente autosuficientes, vamos a producir todas nuestras gasolinas, nuestro diésel y ¿cuál es el resultado? Pues que no aumenta el precio de las gasolinas y esto nos ayuda a controlar la inflación. Todavía es más barata la gasolina en México que en Estados Unidos, porque estamos destinando un subsidio a las gasolinas para que no aumenten todos los precios. antes los técnicos del neoliberalismo decían un secretario de Hacienda del gobierno anterior llegó a sostener que si aumentaba el precio de la gasolina no afectaba a la gente porque la mayoría de la gente no tenía carros. Imagínense, secretario de Hacienda. Cuando todos sabemos que si aumenta la gasolina aumenta todo, porque no sólo es la gasolina es el diésel, es lo que se utiliza para transportar las mercancías, los alimentos. Entonces, eso nos ha permitido controlar la inflación. Tenemos todavía que resolver el ser autosuficientes en alimentos. porque también se abandonó el campo y no producimos en México lo que consumimos de alimentos. Tenemos, por ejemplo, producción suficiente en maíz blanco, pero no en maíz amarillo. Se tiene que comprar, que es el que se utiliza como forraje para el sector pecuario, sobre todo, para dar alimento a aves, a cerdos, a el ganado bovino. Entonces, no somos todavía autosuficientes, se tiene que comprar ese maíz amarillo. maíz blanco, sí, somos autosuficientes y hemos decidido que vamos a seguir apoyando la producción de maíz blanco, porque el maíz amarillo no puede usarse para consumo humano, porque ese maíz amarillo en algunos casos es maíz transgénico y nosotros no vamos a permitir que se utilice, que se introduzca en México el maíz transgénico. Nosotros somos los creadores, nuestros antepasados del maíz, que es una planta bendita, que es la que alimenta a todo nuestro pueblo, se ha llegado a decir con razón que sin maíz no hay país y las variedades de maíz nativos son únicas en México, entonces por eso no se permite el maíz transgénico y vamos también a seguir apoyando a los productores, ya somos autosuficientes en producción de frijol, no así en arroz, Morelos producía mucho arroz y Sinaloa y Campeche, pero se abandonó la producción de arroz y ahora estamos comprando el 80% del arroz que consumimos. tenemos que por eso impulsar más la actividad productiva y acabamos también de firmar un acuerdo con productores, con distribuidores para que una canasta básica de 24 productos de los que son productos básicos de más consumo, esta canasta de 24 productos cueste mil treinta y nueve pesos como algo que va a ayudar mucho a la economía popular. Ya firmamos los acuerdos para que no aumenten los precios de los básicos, nada por la fuerza, como decía Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón ni el derecho y estamos llegando a estos acuerdos. Nos ayuda mucho en todo el apoyo, la confianza de la gente y nos ayuda mucho el que no se permita la corrupción, porque hablaba yo de la pandemia que nos hizo mucho daño, pero lo peor que ha padecido México ha sido la peste de la corrupción, nada ha dañado más a México que la deshonestidad. de sus gobernantes y eso es lo que estamos ahora combatiendo y por eso nos alcanza el presupuesto público, no tenemos que solicitar deuda, hemos enfrentado todas las crisis sin contratar deuda, sin aumentar los impuestos, sin gasolinazos, ahorrando y no permitiendo la corrupción. Esto desde luego tiene enojados a algunos, porque pues vivían colmados de atenciones y de privilegios. El gobierno estaba convertido en un comité al servicio de una minoría y al pueblo se le daba la espalda, sólo volteaban a ver al pueblo cuando necesitaban los votos, era cuando entregaban las despensas, el frijol con gorgojo. eso ya se terminó. Y la gente lo está entendiendo muy bien, está cambiando la mentalidad del pueblo y por eso resistimos campañas de desprestigio, de calumnias, un día sí y el otro también, pero no pueden. Hace poco hackearon los archivos de la Secretaría de la Defensa y decían que venía un bombazo con toda esa información y que se iba a caer el gobierno. Pues ¿qué creen que fue lo más importante de toda esa información? ¿Cuál fue el bombazo? que estaba yo enfermo. Pues claro que tengo hachaques, ya estoy chocheando. Esa fue la gran nota, porque en los informes de la Secretaría de la Defensa se da a conocer que me intervinieron en el hospital militar, pero estoy bien, tengo que tomarme unas pastillas, un cóctel de pastillas, pero estoy bien. Ayer, bueno, antier comencé una gira, fíjense, porque fue un circuito, pasé por aquí temprano el viernes, después de la mañanera y de el gabinete de seguridad el viernes, primer acto en Chilapa, en la montaña baja de Guerrero, adelante de Chilpancín. De ahí, segundo acto, Tlapa, eso el viernes, en la montaña de Guerrero, porque esa región es la más pobre de México y le estamos dando atención especial. Ya saben ustedes, por humanismo, por bondad, nosotros sostenemos que hay que atender a todos, hay que escuchar a todos, pero hay que darle preferencia a la gente más humilde, por el bien de todos, primero los pobres. Entonces, por eso estuvimos allá, eso el viernes, nos quedamos a dormir, nos quedamos a dormir el viernes allá en Tlapa, en la montaña y ayer fuimos a Olinalá, también de la montaña, en Guerrero, y de Olinalá a Puebla, a Xochutla. ¿Qué es Xochutla? Es un pueblo cercano a Guerrero, en los límites de Puebla con Guerrero. Bueno, ¿qué pasó en Xochutla? Ahí fue donde firmó Emiliano Zapata el plan de Ayala en Xochutla, Puebla. Ahí 1911 se firmó el plan de Ayala. ¿Por qué fue a firmarlo allá? Se llama plan de Ayala, se elaboró en Ayala, pero lo firmaron en Xochutla, porque en todo ese corredor, desde aquí hasta allá los límites con Guerrero, la montaña, era toda la franja zapatista y huerta y todos esos militares desalmados lo perseguían y allá se refugiaban y allá fue donde se firma el plan de Ayala. Y hay una frase muy famosa, porque se firmó en un jacal y el primero que firmó fue Emiliano Zapata y salió, estaban todos sus jefes, sus acompañantes y les dijo el que no tenga miedo que pase a firmar. Entonces, estuvimos ahí ayer porque se mejoró todo el pueblo, se mejoró el pueblo con la plaza, una escuela, el museo y después de Ayuchutla pues ya nos venimos a dormir aquí a Cuautla y aquí estamos ahora y voy ya de regreso a la Ciudad de México. Entonces, enfermito, enfermito, pero todavía hay fuerza para seguir luchando. Yo, mucho gusto la verdad estar aquí, yo felicito a los trabajadores de la construcción. Sí, vamos a atender todo lo relacionado. Sí, ahora lo vemos, se van a quedar a atenderles ahora, con mucho, no solo gusto, sino es nuestro compromiso, les van a atender, les van a atender. Felicito, decía yo, a los trabajadores de la construcción, los que hicieron la carretera, los felicito a todos los trabajadores de la construcción, porque se hacen las obras, ya se empiezan a utilizar las carreteras y nos olvidamos de que, pues ellos son los que construyen estas obras. un aplauso a los constructores, a las empresas que cumplieron, porque también a veces no se terminan las obras porque no cumplen las empresas constructoras, en este caso ya cumplieron. Yo le voy a pedir a Jorge Nuño que de todas maneras, como ya lo expresé, que se abra ya para el tránsito la carretera con sus dos cuerpos, dos carriles cada uno, ya que empiece a utilizarse, ya hay un acuerdo también para que los pobladores de aquí no paguen por el paso en la caseta y que Jorge esté pendiente, esté muy pendiente de que se termine todo. Miren, se podía esperar y que yo viniera en 15 días, pero cuando es así voy a ir a un recorrido y ya habíamos dicho que era para finales de septiembre y ya estamos en finales de octubre y si es que nos falta todavía, pero bueno, vamos a abrirla. Entonces, les acepté a sabiendas de que todavía falta porque si no vengo no le meten más. Ya saben, ustedes, ahorita todavía están pintando, pero va a continuar y ya se va a inaugurar la carretera. Muchas gracias y también muchas gracias al gobernador de Morelos. Siempre lo apoyo, pero el día de hoy lo apoyo más por lo que pasó anoche. siempre lo voy a apoyar, como voy a apoyar al pueblo de Tepoztlán y al pueblo de Morelos. ¡Que viva Emiliano Zapata! ¡Que viva Tepoztlán! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Solicitamos al presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, llevar a cabo el corte del listón inaugural de la modernización de la carretera La Pera Cuautla. ¡Gracias! Les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. ¡Gracias! 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 De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde.